La Policía Nacional durante el plan Verano de Amor 2019 donde se le dio cobertura a 22 balnearios con 300 policías en los balnearios y ríos se generó una situación normal de calma, de tranquilidad donde visitaron las familias del Triángulo Minero con toda su familia a disfrutar de las aguas de los ríos y además a compartir en familia esto fue una actividad muy importante donde la policía tuvo presencia en las calles tuvo presencia en las procesiones, en los oficios religiosos que se generaron durante la Semana Santa en todos los municipios hasta el día de cumplir el día de ayer en ninguna de esas ciudades tuvimos incidentes, más bien tuvimos el acompañamiento o participamos con las familias que visitaron y compartieron en las iglesias en las diferentes iglesias también sí tuvimos hechos delincuenciales en los lugares fuera fuera de los centros turísticos donde visitó la familia en el Triángulo Minero se recepcionaron 57 denuncias 57 denuncias, dos de estas fueron las más relevantes de casos de homicidio registrados en Mampanita, uno en Rosita ahí una redencía personal de un señor con chijastro al final del señor terminó perdiendo la vida y otro que se generó en el mismo municipio donde en la comunidad de Calguaz ahí dos personas que celebraban un cumpleaños discutieron y uno de los otros pues asesinó a la que estaba de cumpleaños producto igual de redencías personales son los hechos más los hechos de sangre registrados durante la semana y en los accidentes de tránsito tuvimos una persona fallecida ya por muchos conocidos esto se desarrolló en la carretera que va hacia Guaslala cuando la conductora de la camioneta producto de la alta velocidad perdió el control del vehículo y cayendo al puente esta situación generó una muerte y siete personas lesionadas dentro de las cosas más relevantes tenemos esos tres hechos donde notaron a la familia de Triáculo Mine sí, en el hormiguero se generó eso el día miércoles por la noche ahí lo que hubo, estas tres personas que fueron apuñaladas agredieron inicialmente a la pareja de la persona que se defendió y lamentablemente pues se dieron este tipo de situaciones producto de una contradicción las tres personas estaban en estado de ebriedad el actor está detenido el actor de las lesiones está detenido y será puesto ya a la orden del Ministerio Público ¿Cómo valora como Policía Nacional que estuvo este plan verano? te hacía énfasis en dos momentos uno, los balnearios que es donde no tuvimos ningún incidente ningún incidente de lesiones si hubieron algunas alteraciones al orden pero menores y la otra etapa donde se desarrollaron actividades ya te mencionaba esos dos hechos criminales hechos de sangre desafortunadamente fuera del alcance de cobertura donde estábamos nosotros porque uno se generó en la casa de habitación donde había una celebración y otro una discusión pues del padrastro con su hijastro donde se genera ese hecho de sangre entonces son hechos que verdaderamente es complejo poderlos prevenir y hubieron también en Molucucú no tuvimos incidentes en las carreteras incluso en Molucucú para nosotros representar el municipio donde más más se generan accidentes con muertes y en esta Semana Santa no tuvimos ningún incidente de esa naturaleza entonces podemos considerar que la familia pues se divirtieron que la pasaron bien visitaron los diferentes centros donde los centros de recreación y los accidentes de tránsito no fueron a un verdadero problema más que el incidente que se generó ahí en ese accidente es el exceso de velocidad la falta de pericia no exactamente interviene el alcohol no hay pues huellas de alcohol ni ninguna de esas sino por un error mental al conducir que se generó el segundo y también el segundo y el segundo